Hoy, en el auditorio del Centro Cultural Jaime Sabines, se llevó a cabo un panel sobre la reforma educativa, compromiso del Magisterio con la sociedad, donde participaron la sección 7 y sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo sabemos, yo creo que todos, pero esto no es una responsabilidad exclusiva de los profesores. Entonces, decía un pedagogo, se hacía la pregunta, ¿quién educa a quién? Y yo creo que la educación, si bien es cierto que es una tarea que se le ha dado al Magisterio, hay muchos otros factores, elementos participantes del proceso educativo, que están en medios de comunicación. Estuvo presente la diputada Magdalena Torres Abarca, diputada presidenta de la Comisión de Educación y Cultura. Comentó que el Congreso está en la mejor intención de colaborar y ayudar con ambas secciones, porque es responsabilidad de todos. Es un trabajo de todos, es una responsabilidad de todos, tanto de los sindicatos, de los gobiernos, de los tres niveles de gobiernos, y de los congresos también, y toda la ciudadanía, padres de familia. Por eso estoy aquí este día, precisamente para escuchar las ponencias que también traen la sección 7 y la sección 40 por medio de sus dirigentes. ¿Cuáles son las leyes secundarias que se van a hacer? Pues en el Congreso de la Unión yo voy a tener la reunión la próxima semana, precisamente con el presidente de la Comisión, y la verdad, pues la están trabajando todavía, no hay un documento acabado que se diga que ya está terminado, no hay un documento firmado o sellado, tanto por la Secretaría de Educación, con el secretario Emilio Chafet, ni por el Congreso de la Unión. Gracias.